se sirvió de los más débiles de la sociedad como todos los asesinos en serie veía a sus víctimas como gente desechable gente de la que debía deshacerse como si de basura se tratara Chikatilo no era ningún solitario era un hombre de familia un miembro del partido comunista un abuelo tenía un lado oscuro tras su apariencia normal para él era un juego de la misma manera que otros iban a jugar a las cartas él jugaba a asesinar Rostov del Don, Rusia octubre de 1982 un destacamento especial busca desesperadamente a un asesino en serie la investigación había comenzado cuatro meses antes cuando se encontró el cuerpo sin vida de una niña de 13 años en una sombría zona de bosque la habían matado a puñaladas y le habían arrancado los ojos existe una superstición rusa que dice que lo último que la víctima de un asesino B se queda grabado en sus ojos al poco tiempo se descubrieron otros dos cuerpos en condiciones parecidas habían abusado sexualmente de las tres todos los cuerpos se encontraron en el bosque cerca de las vías del tren de las zonas de Okabrisky y Sakti al principio la naturaleza cruel y ritualista de los asesinatos llevó a la policía a sospechar que se estaban llevando a cabo cultos satánicos o que un grupo de gente estaba recolectando órganos para trasplantes la policía también se preguntaba si los responsables serían un grupo de retrasados mentales de la zona por lo que llamaron a la investigación el caso de los tontos ninguna de estas teorías resultaron ser ciertas en la era soviética los investigadores locales no estaban preparados para entender la naturaleza tan cruel de los asesinatos nunca se habían encontrado con un caso de este calibre y eran reacios a admitir que este tipo de cosas podían suceder en un estado comunista lo único que podían hacer era recopilar pruebas hicimos un trabajo muy escrupuloso que fue desde la identificación de los cuerpos hasta las pruebas forenses de los restos a pesar de sus esfuerzos el número de asesinatos aumentaba en 1984 habíamos encontrado un total de 23 cuerpos algunos de los cadáveres eran recientes lo que nos ayudó a hacernos una idea de las heridas de las víctimas y del comportamiento del asesino en la escena del crimen muchas de las víctimas eran chicas y chicos jóvenes que habían sido encontrados en los bosques de los alrededores de Rostov todos habían sido mutilados en algunas de las víctimas se podía ver aún el reflejo del horror en sus ojos fue muy duro porque la mayoría eran niños con el pecho y el vientre cortado era horrible en muchos casos estaba claro que había arrancado con los dientes partes de los cuerpos muchos de estos cadáveres se encontraron cerca de estaciones de trenes y autobuses lo que indicaba que el asesino era una persona que utilizaba los medios de transporte soviéticos muy a menudo a pesar de que un asesino en serie andaba suelto la policía y el partido comunista soviéticos controlaron los medios de comunicación y se negaron a difundir información al respecto como no había información se empezaron a extender rumores por la zona se hablaba de limusinas negras del gobierno que se llevaban a algunos niños al campo pero a falta de información verdadera estos niños desaparecían y nadie sabía donde estaban sin sospechosos firmes la policía de Rostov inició una búsqueda de gran alcance arrestando a todo tipo de personas susceptibles se llevó a cabo una amplia búsqueda para la que desplegaron a docenas de detectives con el fin de encontrar a los sospechosos sin embargo durante ocho años el asesino permaneció suelto al principio sus víctimas tendían a ser mujeres de dudosa reputación pero con el tiempo empezó a asesinar a chicos niños inocentes y cualquiera al que pudiera atraer y matar elegía niños por su estatura para que fueran más fáciles de manipular y también elegía prostitutas porque eran las que estaban más dispuestas a irse con un extraño la policía centró su atención en estaciones de transporte pusieron a los oficiales de policía más destacados en casi todas las estaciones de trenes y autobuses las estaciones más grandes estaban patrulladas por policías con uniforme intentábamos jugar con las emociones del asesino para llevarle así a zonas más aisladas se destinó a policías secretos a esas zonas aisladas para vigilar a principios de noviembre la estrategia dio sus primeros frutos un detective de paisano que vigilaba una solitaria estación de tren había visto a un hombre que venía del bosque el oficial vio una mancha de sangre en su carrillo y lo que parecía ser un corte profundo en su dedo según el policía que le observaba el sospechoso se limpió los zapatos y el abrigo el policía de paisano le pidió la documentación se identificó como Andrei Chikatilo un abuelo de 54 años y un miembro leal al partido comunista el policía no tenía suficientes motivos para arrestar a Chikatilo no obstante dejó constancia por escrito del incidente 24 horas más tarde un transeúnte descubrió el cuerpo de una chica en esa misma zona ocurrió al día siguiente en que el policía paró a Chikatilo en el andén el cuerpo tenía las mismas heridas que los otros inmediatamente el jefe de policía pidió los archivos de todos los sospechosos en las últimas 24 horas el 20 de noviembre de 1990 Andrei Chikatilo fue detenido en un mercado de Rostov los investigadores grabaron el arresto en vídeo había salido del bar con una cerveza e intentó establecer contacto con un chico sospechamos que podía intentar llevarse al chico con él por lo que arrestamos a Chikatilo Chikatilo era sospechoso de haber cometido más de 30 asesinatos sin embargo la policía no tenía ningún testigo presencial ni pruebas concluyentes los detectives necesitaban desesperadamente pruebas de su culpabilidad necesitaban una confesión querían una confesión cuando lees crimen y castigo de Dostoyevsky te das cuenta de la importancia de la confesión en la cultura rusa pronto Andrei Chikatilo revelaría detalles escabrosos sobre sus 12 años como depredador sexual fue un relato que sobrecogió a toda una nación en los anales del crimen Andrei Chikatilo es sin duda uno de los asesinos más sádicos sin embargo consiguió escapar de la policía durante más de 12 años noviembre de 1990 la policía de Rostov del Don Rusia interrogaba al sospechoso de asesinato Andrei Chikatilo durante 12 años un sádico asesino había violado y matado a docenas de mujeres y niños las autoridades estaban convencidas de que Chikatilo era culpable pero este padre de dos niños no lo admitía por ley las autoridades tenían 10 días para inculpar a Chikatilo de los asesinatos de otra manera tendrían que ponerlo en libertad en el noveno día pedimos al psiquiatra Bukhanovsky que hablara con Chikatilo en privado pasó el día entero con él desde muy temprano hasta muy tarde las técnicas que empleó el psiquiatra Alexan Bukhanovsky fueron muy diferentes a los interrogatorios policiales le expliqué que no era ni su enemigo ni su defensor en el lenguaje médico no existen las palabras culpable o mal yo no era juez simplemente médico Chikatilo se abrió con Bukhanovsky tras varias horas de conversación empezó a confesar sus crímenes creo que de alguna manera quería que le cogieran no me puedo creer que alguien que haya hecho ese tipo de cosas durante tantos años y que viva en un infierno que él mismo ha creado no quiera salir de allí incluso nos enseñó orgulloso varias de las técnicas que empleaba en el gimnasio del KGB técnicas en las que utilizaba muñecos que representaban a las víctimas Chikatilo no solo admitió los 36 asesinatos de los que la policía tenía constancia sino que también describió otros 17 que la policía no le había atribuido a él desde entonces comenzamos a recopilar pruebas para demostrar su conexión con las otras muertes por decirlo de alguna manera Chikatilo estaba más que dispuesto a enseñarnos cómo desarmaba a sus víctimas cómo las engañaba cómo las ataba cómo les causaba las heridas con el cuchillo e incluso cómo tenía relaciones sexuales con sus víctimas muertas o casi muertas lo que sabemos de los asesinos en serie es que al principio no te cuentan nada pero después se empiezan a derrumbar y comienzan a contarte picos y cabos de sus crímenes la tarde del 7 de diciembre de 1990 la policía llevó a Chikatilo a la localidad de Shakti de nuevo uno de los oficiales tenía una videocámara caminando entre las lápidas de un pequeño cementerio Chikatilo le llevó hasta una tumba poco profunda y sin nombre la policía excavó hasta encontrar una zapatilla de niño entre la tierra Chikatilo Chikatilo miraba con toda tranquilidad indiferente a lo que sucedía sin embargo estos horrores sobrecogerían a todo el país ¿qué pudo haber creado a este asesino brutal? ¿cómo pudo haber matado a tantas personas durante tanto tiempo? ¿qué llevaría a una persona a traspasar esa línea y a convertirse en un criminal en serie de ese tipo? Andrei Romanovich Chikatilo había llevado una vida de violencia y degradación humana nació en 1936 en la localidad ucraniana de Yablosnoia Joseph Stalin gobernaba la Unión Soviética con mano dura y la hambruna devastaba al pueblo ucraniano había mucha escasez de comida en Ucrania en parte por los estragos de la guerra y también por las políticas agrarias de Stalin bajo el estandarte del colectivismo Stalin obligó a los pequeños agricultores a dar sus cosechas enteras al estado para ser distribuidas a nivel nacional a pesar de que en Ucrania la gente se moría de hambre hubo brotes de canibalismo en Rusia por el simple hecho de que se morían de hambre las noticias sobre el canibalismo se hicieron tan frecuentes que pasaron a formar parte de la cultura popular una historia típica de canibalismo familiar era han arrestado a mi tía porque invitó a un amigo a cenar y encontró yemas de dedos en la sopa de niño la madre de Andrey le contaba un macabro cuento sobre algo horrible que ocurrió justo antes de que él naciera su madre su madre le contaba a menudo que a su hermano mayor se lo habían comido en los tiempos de hambruna siempre le decía no salgas a jugar de noche porque te comerán como a tu hermano este pan la práctica de canibalismo con su hermano fue imposible de confirmar pero los psiquiatras especulan con que Chikatilo podría haber sufrido un trauma por otro crimen una agresión a su madre su hermana nació en 1943 cuando los alemanes ocupaban parte de Ucrania y supuestamente su padre servía al ejército rojo en aquella época por lo que es muy poco probable que volviera al hogar familiar y dejara embarazada a su madre por tanto puede que viera algún soldado alemán violar a su madre otro golpe tremendo para un Andrei de 13 años fue la suerte de su padre al que hicieron prisionero los nazis cuando finalmente el padre de Chikatilo regresó a su casa en 1949 padecía tuberculosis y en lugar de ser recompensado por su servicio en la guerra fue tachado de traidor al gobierno soviético en tiempos en tiempos de guerra para ser alguien respetable había que ganar o morir no había otra forma la paranoia de Stalin era tal que los soldados que eran capturados por los alemanes eran considerados sospechosos a pesar de que el partido comunista había convertido al padre de Andrei en un marginado la devoción de Andrei al estado era tal que se afilió en las juventudes comunistas cuando era muy joven Chikatilo era muy sincero en cuanto a sus creencias era un comunista declarado pero con la llegada de la pubertad el joven Andrei se dio cuenta de que no era como los otros chicos no se llegaba a integrar y se sentía humillado y avergonzado por su poca destreza sexual su círculo social estaba formado por chicos más jóvenes que él con los que se sentía más cómodo porque le entendían mejor y también estaba a gusto con gente mayor porque le consideraban un buen chico de adolescente le gustaban las chicas pero se sentía humillado cuando era incapaz de realizar el acto sexual en la cúspide de su atractivo físico inició una relación con una chica del pueblo pero su impotencia destrozó dicha relación y se convirtió en objeto de habladurías fue otro insulto más a la frágil imagen que tenía de sí mismo y también un descubrimiento que le atormentaría el resto de su vida en 1955 Andrei Chikatilo quería escapar de Ucrania y de sus recuerdos de una miserable juventud en su adolescencia Andrei ya sabía que era impotente para compensar esta carencia Chikatilo decidió mejorarse a sí mismo en otros aspectos puso los ojos en la prestigiosa universidad de Moscú confiando en licenciarse en derecho pero suspendió el examen de acceso decepcionado ingresó en una escuela de formación profesional quería verse a sí mismo como una persona que había estudiado mucho y que tenía una carrera universitaria y no solo algunos logros insignificantes eso fue otro intento para ser aceptado otro intento de encubrir al verdadero Chikatilo en 1963 cuando tenía 28 años se casó animado por su hermana vivía con su hermana y con una amiga soltera de esta Chikatilo y la amiga empezaron a compartir habitación y como no tenían nada mejor el uno al otro se casaron su nueva mujer Feodosia era una chica de 24 años hija de Minero al menos había encontrado a una persona con la que comunicarse y relacionarse y con la que tener una relación emocional aparentemente normal nunca pudo llegar a tener relaciones sexuales normales con su mujer pero a través de un proceso de masturbación e inseminación pudieron concebir en 1965 lo consiguieron tuvieron a su hija Liuda y cuatro años después a su hijo Jura Chikatilo encontró trabajo como técnico de comunicaciones pero continuó con sus estudios hasta licenciarse en marxismo leninismo ingeniería y literatura rusa la familia vivía en un anodino bloque de pisos para lo que era Rusia entonces llevaba una vida agradable aparentemente Andrei era un buen marido y un buen padre Feodosia no tenía de que quejarse ella debía pensar es miembro del partido comunista trae dinero a casa no es un borracho y no me maltrata y estas dos últimas cosas le diferenciaban de la media soviética favorablemente lo que todo el mundo veía era su matrimonio sus hijos su afiliación al partido comunista pero esa no era su verdadera personalidad chikatilo se había construido una modesta pero respetable fachada exterior sin embargo en su interior estaba tremendamente frustrado por supuesto que su impotencia le encolerizaba en gran medida y de ahí que necesitara sentirse superior por eso tenía tres carreras universitarias creo que impotente es el objetivo que mejor describe la vida de este hombre en 1970 chikatilo aceptó un trabajo en un instituto este hombre de 34 años esperaba ser aceptado y respetado como profesor sin embargo lo único que encontró fue humillación sus alumnos no le tomaban en serio se negaban a comportarse bien e incluso fumaban delante de él en la clase no era una persona que se hiciera respetar en una clase llena de niños y siempre se burlaban de él sus alumnos le llamaban el ganso y ganso en ruso también es una especie de memo no inspiraba ningún respeto y lo que era peor chikatilo se ponía furioso al ver a los jóvenes enamorándose a su alrededor y según él teniendo relaciones sexuales una de las cosas que quería cambiar y que no podía era su impotencia sexual sentía que que el mundo había cometido una tremenda injusticia con él incluso la gente de dudosa reputación podía disfrutar de la sexualidad de los placeres del amor pero chikatilo el erudito el brillante el especial el genio no podía y esa era la causa de su cólera a principios de los años 70 chikatilo reaccionó a su rabia y frustración abusando sexualmente de sus alumnos tanto chicos como chicas se sentía tan rechazado por los adultos al no ser capaz de mantener relaciones sexuales que se centró en los niños indefensos en 1974 fue despedido acusado de mala conducta sexual con los alumnos el director del colegio en lugar de aceptar su responsabilidad por contratarle decidió despedir a chikatilo algo muy típico en la sociedad soviética y en definitiva en cualquier sociedad como el incidente no se hizo público chikatilo pudo trasladarse a otro lugar se marchó con su familia a la localidad cercana de Shakti allí encontró un nuevo trabajo como profesor en el centro de formación profesional 33 la mujer de chikatilo sabía que había tenido algunos problemas molestando algunos de sus estudiantes pero prefirió no darle importancia y perdonar a su marido pero a espaldas de su mujer e hijos Andrei Chikatilo estaba construyéndose otra vida compró una casa secreta para él solo era una casucha en ruinas en los barrios pobres de Mesobol Lane el lugar perfecto para sus crímenes en Shakhti Rusia Andrei Chikatilo tenía la imagen de un abnegado padre de familia sin embargo su fuero interno estaba lleno de deseos oscuros y criminales en 1978 empezó a llevar a la práctica dichos sentimientos primero se hizo con una casucha en un barrio marginal en diciembre llevó allí a una niña de 9 años su nombre era Yelena Sakotnova sus amigos la llamaban Lena la había conocido en una parada de autobús y le había ofrecido un chicle algo que los niños soviéticos ven poco y se fue con él a la casa se topó con esta niña y descubrió con ella que la violencia en el cuerpo de una menor era algo que le excitaba en gran medida cuando comenzó a abusar de ella se excitó más y quería más contacto sexual con ella como no podía mantener relaciones sexuales con ella usó el cuchillo en su lugar en ese momento descubrió que el asesinato era su pasión después de esto se empezó a conocer una faceta nueva de sí mismo luego llevó a Lena al cercano río Grusevska puso su cuerpo en el agua y tiró también su mochila encontraron el cadáver dos días después a pesar de que la policía que investigaba el caso encontró manchas de sangre cerca de la casa secreta de Andrei Chikatilo no lo consideró principal sospechoso el problema era que no tenía antecedentes penales que era miembro del partido comunista y que tenía mujer e hijos por tanto no encajaba en el perfil de los criminales en lugar de centrarse en Chikatilo la policía encontró a un sospechoso más apropiado un hombre de la localidad que había estado en la cárcel por violación después sería condenado y ejecutado habiendo asesinado por placer Andrei Chikatilo fue capaz de borrar el sentido de impotencia que le había atormentado toda su vida se dio cuenta de que lo que le excitaba realmente era la impotencia de sus víctimas y en última instancia el asesinato pero haber estado tan cerca de ser atrapado por la policía había asustado a Chikatilo durante los dos años siguientes se centró en su trabajo en su mujer e hijos en la lectura y esperó dejó la enseñanza para convertirse en supervisor de suministros o Tolkach un puesto creado por el complejo sistema económico soviético ya que los contratos casi nunca se cumplían el trabajo de un Tolkach consistía en visitar empresas e intentar que enviaran el cemento el caucho el acero o lo que fuera necesario para él era normal viajar durante varios días para ir a las empresas de suministros y no tenía ningún tipo de supervisión no era un trabajo especialmente prestigioso para un hombre con la formación de Chikatilo iba en tren a las distintas fábricas intentando mantener una imagen de ciudadano soviético consciente de sus deberes tenía un conflicto interno no creo que se conformara pensando soy en mal personificado más bien pensaría mis pensamientos y mis deseos no son saludables no son buenos en el caso de una persona como Chikatilo la brillantez y la fuerza le venían dadas por su disciplina para mantener las dos mitades de su personalidad totalmente separadas durante más de dos años Chikatilo pudo controlar sus instintos asesinos pero finalmente su lado oscuro resurgió el 3 de septiembre de 1981 al pasar por una biblioteca de Rostov del Don vio a Larisa Tachenko de 17 años la convenció para que le acompañara al río Don y después la condujo al bosque de nuevo Chikatilo fue incapaz de mantener relaciones sexuales pero recordó lo que le había satisfecho dos años antes en su casa secreta de Mesoboy Lane intentó violar a la chica pero fue incapaz por lo que Chikatilo sacó toda la rabia que tenía dentro de sí el sexo era el vehículo pero la necesidad básica era sentir poder sobre sus víctimas Chikatilo asesinó con más brutalidad que nunca apuñaló a su víctima una y otra vez y después la mordió salvajemente estaba saldando cuentas estaba furioso con la humanidad y sobre todo con las mujeres quería vengarse y lo hizo con las personas que más le habían rechazado en su vida las mujeres con su segundo asesinato la vida normal de Chikatilo se rompió como consecuencia de tantos años de frustración se convirtió en un asesino en serie era un hombre impotente ¿qué significa la palabra impotente? significa que no tiene poder por tanto cuando estaba con niños o con mujeres lo esencial para él era la dominación física y el control sobre sus víctimas la satisfacción se mezcló con la rabia y la hostilidad y llegó un momento en que no las pudo separar matarle excitaba cada vez más e incluso llegaba a eyacular espontáneamente mientras mutilaba a sus víctimas después cortaba partes del cuerpo de la víctima Chikatilo admitió hacer incisiones sacar úteros aunque no confesó que también se los comía solo dijo me gustaba mordisquearlos eran tan rosas y blanditos esas fueron sus palabras lo que había empezado como una búsqueda de satisfacción sexual se había convertido en numerosos asesinatos los peores de la historia rusa 1984 Rostov del Don Rusia Andrei Chikatilo ya había asesinado a 23 personas tras estos brutales asesinatos la policía empezó a hacer preguntas a cualquiera que les pareciera sospechoso el 13 de septiembre dos detectives de Rostov vieron a un hombre de un metro ochenta de estatura con una gorra negra de pelo estaba intentando entablar conversación con una chica decidimos no arrestarle allí mismo para seguirle y ver qué hacía los oficiales seguían a Chikatilo cuando abordaba a las chicas pero un día vieron tocando a una prostituta en una solitaria estación de tren este acto de lastivia pública fue suficiente para arrestarle se identificó como Andrei Chikatilo llevaba un pequeño maletín de cuero llevaba un maletín con vaselina cuerdas y cuchillos eso para mí es todo un equipo para matar tras interrogar a Chikatilo los investigadores descubrieron que era un abnegado padre de familia y también un miembro leal al partido comunista finalmente fue puesto en libertad estaban buscando a un asesino joven con antecedentes penales alguien que encajara en el perfil de pervertido tenía pelo canoso gafas gruesas era alto y delgado y tenía barriga físicamente era normal y corriente un soviético más además los laboratorios de la policía fueron poco eficientes con sus análisis de sangre que era lo que podía haberle vinculado con los crímenes la policía rusa se encontraba en la edad media por lo que respecta a la tecnología y al nivel organizativo y normalmente las muestras de sangre y esperma se perdían eso es un ejemplo de las carencias de la ciencia y de las capacidades productivas soviéticas chikatilo era libre para matar de nuevo la policía estaba deseando poner fin a los crímenes por lo que decidieron probar una técnica criminológica estadounidense los perfiles psicológicos el psiquiatra Alexander Bukanovsky fue contratado para crear un retrato psicológico del asesino preparar el perfil criminal me llevó meses de duro trabajo tuve acceso a documentación secreta que nunca se había publicado analizando estas pruebas Bukanovsky hizo una intrigante descripción del criminal Bukanovsky dijo que el homicida era insociable y que era un enfermo o más bien un pervertido sexual también dijo que quizá viviera solo o con una esposa en cuyo caso no tendría relaciones sexuales con ella sin embargo la policía tardó seis años más en capturar a chikatilo muchos de los factores que provocaron la desaparición de la unión soviética también influyeron en el caso de Chikatilo permitiéndole cometer asesinatos durante tanto tiempo finalmente el 20 de noviembre de 1990 tras 12 años de asesinatos y 52 víctimas Andrei Chikatilo fue arrestado el perfil del doctor Bukanovsky había demostrado ser escalofriantemente preciso en su confesión dijo que disfrutaba con los gritos la sangre y el dolor de sus víctimas evidentemente era un sádico sexual lo que el asesino en serie aprende con su primer crimen es a tener control porque hasta ese momento nunca se han sentido verdaderamente a cargo de una situación para la mayoría de la gente el sexo es la mayor fuerza motivadora es el deseo de procrear el deseo de ser un ser sexual de ahí venían su frustración y su humillación contra las que luchó durante toda su vida primavera de 1992 Andrei Chikatilo un abuelo de 56 años y un miembro leal al partido comunista estaba acusado de una ristra de horribles y brutales asesinatos la unión soviética se había desmoronado y se había convertido en la confederación de estados independientes el juicio a Chikatilo prometía ser el primer gran espectáculo de la era postsoviética el pueblo ruso reaccionó con adusta fascinación cuando el caso de Chikatilo se hizo más o menos público la gente de los alrededores fue consciente de que un asesino en serie andaba suelto y en Rusia nada se extiende más rápido que un rumor pronto empezarían a llamar a Chikatilo el carnicero de Rostov la mañana del 14 de abril de 1992 en la ciudad rusa de Rostov del Don los lugareños abarrotaron las escaleras del tribunal de justicia deseosos de ver al acusado Andrei Chikatilo durante meses los periódicos se habían referido a él como el destripador rojo o el carnicero de Rostov Chikatilo llevaba una camisa de las olimpiadas que le habían facilitado en el juzgado y le habían rapado la cabeza algo que se hacía normalmente para evitar piojos cuando comenzó el juicio parecía más un circo que un juicio por asesinato estaba en una jaula de hierro grande para protegerle de los padres de las víctimas nunca pudo sentarse en una mesa ni conversar con su abogado de la manera que un ciudadano occidental lo hubiera hecho fue una escena curiosa en los asientos públicos se encontraban las familias de las víctimas que querían verle ejecutado y si hubieran podido hacerlo ellos mismos lo habrían hecho la reacción de los padres de las víctimas fue comprensiblemente muy dura cuando lo vieron en la jaula la gente gritaba dejadnoslo a nosotros pero que se podía esperar de unos padres que habían perdido a sus hijos por culpa de este hombre al otro lado de la sala se encontraba el juez Leoni de Kusanov flanqueado por ciudadanos ordinarios o el equivalente ruso al jurado occidental el juez leyó la lista de los cargos las pruebas llenaban 222 registros las historias que contaban eran horribles las edades de las víctimas iban de 8 a 45 años y eran tanto mujeres como hombres si el último propósito del acto sexual es crear vida la idea de Chikatilo era alcanzar el orgasmo con la muerte de su víctima era antisexo y antivida el juez estuvo leyendo durante dos días la lista de acusaciones el 16 de abril se permitió al acusado dirigirse al jurado las familias de las víctimas le insultaron y hubo quien se desmayó en una complicada declaración de dos horas Chikatilo se describió a sí mismo como un hombre a quien le habían robado los genitales impotente de nacimiento Chikatilo afirmó que sus problemas sexuales le habían llevado a cometer dichos crímenes reafirmó que nunca planificó sus asesinatos sino que lo hacía cuando perdía el control sobre sí mismo en algunos momentos parecía que quería hacer ver que estaba loco una de las veces que yo fui empezó a saltar y a gritar al juez y después se bajó los pantalones otras veces empezaba a maldecir y a gritar la mayoría de los observadores creían que el comportamiento de Chikatilo en la sala era para inspirar lástima si se le consideraba demente le llevarían a un hospital psiquiátrico si se le consideraba cuerdo lo ejecutarían en Rusia las ejecuciones consistían en un disparo a la cabeza la definición de cordura y demencia desde un punto de vista legal es cuando la persona en cuestión puede diferenciar el bien y el mal esta es una definición internacional válida también en la Unión Soviética el juicio duró seis meses en él Chikatilo se presentó como una víctima desgraciada de la indiferencia y una metáfora horrible del fallido experimento social que fue Rusia en su defensa culpó a Stalin a sus padres al canibalismo provocado por la hambruna al partido comunista e incluso a su tipo de sangre la acusación llegó a afirmar que Andrei Chikatilo era el asesino más calculador y diabólico de todos los tiempos sus crímenes fueron nauseabundos pero yo no creo que fuera un enfermo mental ni un demente era una mala persona pero no estaba loco era muy astuto pero no loco el 14 de octubre de 1992 sería el día en que se reconoció a Andrei Chikatilo como un asesino en serie el juez Leonid Akusanov tardó dos meses en escribir la sentencia final todo el mundo sabía que le iban a condenar y todo el mundo conocía la sentencia pero había mucho interés en seguir todo el proceso después de 12 años de asesinatos se hizo justicia el 15 de febrero de 1994 Andrei Chikatilo fue acompañado por los pasillos de la cárcel de Rostov a una celda privada donde lo ejecutaron con un disparo en la cabeza en el periodo subsiguiente a su ejecución escritores periodistas y familias de víctimas intentaron encontrar algunas muestras de humanidad en Andrei Chikatilo sin embargo este hombre que cometió asesinatos tan crueles sigue siendo un misterio él mismo habló de sus motivaciones pero nunca con la suficiente sinceridad como para explicar los espantosos crímenes que cometió a lo largo de su vida después de haber visto los cuerpos sin vida de tantas víctimas creo que es normal que le odie sentí un gran alivio cuando finalmente capturamos a Chikatilo y me di cuenta de que nunca controló lo que estaba haciendo era una persona enferma que actuaba en contra de su voluntad se le puede considerar víctima de sus circunstancias o mala persona que conscientemente asesinó a sus víctimas pero la maldad que creció dentro de él no era algo extraño al ser humano quizás la sentencia final de Andrei Chikatilo fue escrita por él mismo una expresión de culpabilidad y de odio a sí mismo que deja ver su naturaleza violenta y espeluznante y ahora mi cerebro debería hacerse pedazos y examinarse para que no haya otros como yo m y m Gracias por ver el video.